...Gloria, de la real operación de los cuadrón Gloria, que es una operación que se hace con el conocimiento del presidente, indudablemente, que es una operación que estaba preparada, y qué sé yo. En una semana se produjeron, y digo, y creo que me quedo corto, lo de los tarifazos, que bien explicó Repar, y que lo puedo ampliar al tarifazo del subte, al del transporte, etc., además de los tarifazos energéticos, tenían que, lo de los aportes, son muchos que avanzan, con declaraciones ya en los juzgados, con un fiscal sacado, sacado el fiscal que te tira la causa, pero desplazado, o sea, que son todos actos de locura. Con la información de la caída del 8.4, creo, de la producción industrial, que es la mayor caída desde el 2002. Con el tema de las ofertas paritarias, que son una provocación, porque la provocación la hacen la gente provocadora y también la hacen ciertos gobiernos. ¿Cómo se puede interpretar una oferta salarial en el marco de un gobierno donde el presidente acepta que lamentablemente la inflación va a ser del 30%, que en realidad va a ser del 35%, y que siguen ofreciendo a los docentes universitarios el 15% y a los docentes de la provincia de Buenos Aires la capital del 15%. Y que como forma de disciplinar pongan multas que también, todo eso es el impulso de una semana, una multa de 810 millones, una multa de 650 millones. Que el ataque al N.D. Ateneo, que bien mencionó y explicó Horacio, el episodio de la muerte en la escuela, que es un episodio terrible, que uno puede decir, no producido subjetivamente por el macrismo, pero objetivamente por el macrismo, que es hijo de la desfinanciación de la escuela pública, de la desfinanciación de la infraestructura, de la absoluta frialdad frente al reclamo de docentes, que decían, esto se va al periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 1. Les recomiendo un video de la docente, dos cosas. Podrían haber sido dos docentes, incluso macristas que los hay, y que los hubo y que votaron a Macri y eso. Pero bueno, eran dos tipos extraordinarios y eso. Está el video de la docente, hablando porque además de todo, impulsaba el tema de las orquestas juveniles. Y ella vino y fue la oradora el día que se hizo esa gran movilización por el tapizurno, y ella da un discurso hablando cómo le vamos a sacar un derecho que le hemos dado a los pibes, es una cosa emocionante. Y cuando ella termina una orquesta de como de cuatrocientos pibes con violines, todo lo que había dado con nuestro gobierno, que había formado todo eso, empezaban a tocar. Y en el caso del muchacho que era el portero de la escuela, contó Carlos Girotti, que era militante de Aten, de la agrupación de ellos, era un tipo también extraordinario, de profesión, no sé si de profesión o como amateur, pero fue carpintero, y les enseñaba a los pibes, nos había hecho que hicieran la producción de productos de carpintería, así cajas, cajones para la pomada, para poner tachos y cocinas, todo eso, y que vendían, que tenían como una gran producción, que los pibes, muchos de los pibes, los pibes más pobres, de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela, eran tipos adorados, ¿no? Bueno. Y la otra cosa que pasó en el medio de una semana, en la vida de este país, es el informe del Parlamento Británico. El informe del Parlamento Británico, donde el Parlamento Británico nos viene a ratificar, le dicen, certifica, y lo certifica en la palabra del imputado, que también acepta, ante la evidencia, le dicen, no, pero esta es la evidencia, de que habían actuado contra los giles en el año 2015, y está certificada la entrada de ese tipo de país, durante 6, 7 veces, desde el mes de junio, julio, hasta, o sea, bueno, todo eso, para una semana, es mucho. Por eso creo que estamos convocados a juntarnos, a unirnos a aquellas fuerzas que están en este momento encarando la lucha, lo que dijimos de los grupos organizadores de los actos del 25 de mayo del 1 de julio, y ahora convocarnos en el Senado. Termino, hay dos cosas más que plantó Montevideo, como propuesta de la coordinación, que yo no suscribo, y que no sé cómo se llevó a ella. En primer lugar, no suscribo que Carta Abierta convoque a un encuentro feminista, de la República del FMI, que yo me parece que nosotros en Carta Abierta somos bastante machínulos, hemos sido, llegamos tarde al tema del feminismo, llegamos tarde, y me parece que lo que nosotros podemos hacer es sumarnos, porque hay grandes organizaciones feministas, hay grandes grupos, lo que podemos hacer es sumarnos. Y yo les he sentido, por lo que nos sumemos, que nos sumemos a la vigilia del 8 de agosto, que a eso sí nos sumemos, y por supuesto que nos sumemos a cualquier cosa que se realice, y que realicen las organizaciones mujeres, pero nosotros no somos una organización, como para convocar al resto, desde qué lugar, desde qué trayectoria, desde qué... Y la otra cosa, como he dicho otras veces, no estoy de acuerdo con hacer asambleas temáticas, sino con hacer foros, o sea, las asambleas son discusiones de la política, por supuesto que pueden tener invitados para discutir la política, pero lo que tenemos que hacer son foros fuera de las asambleas temáticas. Bueno, nada más.